Hoy en Mundo Cristiano Un grupo de jóvenes argentinos dejó de lado su zona de comodidad para mostrarle el amor de Jesús a las personas sin hogar. Cada domingo además de dar la comida, antes de empezar a repartir, compartimos un mensaje de esperanza, la palabra de Dios, que es el alimento que ellos más necesitan. Una iglesia en Ecuador promueve una campaña que está transformando las vidas de un grupo de adultos mayores. ¿Sabía usted que en la última década más musulmanes han dejado el Islam y han entregado su corazón a Jesús que en los últimos 14 siglos? Un experto nos hablará sobre este tema. Bienvenidos a esta edición especial de Navidad. Soy Beatriz Rojas. Arrancamos con Argentina, donde un grupo de jóvenes ha dejado de lado las compras navideñas y los quehaceres típicos de esta época para servir a los demás. Ellos cada domingo visitan a las personas sin hogar y les ofrecen alimento físico y espiritual. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Judith Coe, nos trae esta inspiradora historia. La Navidad es muy esperada, tanto por niños como por adultos. Es una época en la que muchos se reúnen a compartir y disfrutan de un tiempo en familia. Los regalos, las decoraciones y la música crean ese ambiente único de la Navidad. Pero mientras muchos solos se ocupan de las compras, otros preparan con esmero un festejo con los que menos tienen. Tal es el caso de Acción Joven, un movimiento de la Fundación Catedral de la Fe, que cada año muestra el amor de Jesús a los desamparados. Janina Radeschi dirige este esfuerzo. El equipo está compuesto por unos 80, 85 voluntarios en este momento. Son dos, tres horas que dedicamos los domingos por la tarde, noche, para venir a estar acá con nuestros amigos. Cada domingo, además de dar la comida, antes de empezar a repartir, compartimos un mensaje de esperanza, la palabra de Dios, que es el alimento que ellos más necesitan. Hace un mes vine acá arrastrándome. Y le pedí a ellos, por favor, que me trajeran la bandeja, porque no me podía ni levantar de acá. Y vino Fede con otros chicos y, ¿querés que toremos? Y sí, le dije, porque venía eso. Yo después le dije, venía más la oración que la comida. Estos jóvenes deciden dedicar su tiempo y su dinero a personas sin familia y sin techo, quienes por su gran necesidad deben pasar la Navidad en la calle. Empezamos a festejar Navidad acá en la plaza desde ya hace varios años. Pero el año pasado fue la primera vez que decidimos hacer como una mesa navideña, que ellos puedan tener una cena y comer sentado, como lo hacemos todos cuando festejamos Navidad. Así que fue un desafío extra poder armar todos los tablones, con las sillas, con todo, y poder armar la mesa navideña. Armamos con centros de mesa, con todo. Un menú especial de comida. Lo que hacemos es que ellos puedan sentirse que los servimos, que los agasajamos en esta Navidad. Y por sobre todas las cosas, que puedan ver el amor de Jesús, sirviéndoles la comida, acompañándolos, escuchándolos. Estos jóvenes se apasionan por manifestar el amor de Jesús y poder reflejarlo a través de esta obra. Recibimos ayuda de mucha gente, muchas donaciones de pan dulce, de turrones, se armaron esas bolsas navideñas para regalarles a ellos. Nunca voy a olvidarme de la cara de las personas al sentirse tan complacidos. Que la expresión de su rostro era una alegría inmensa para nosotros, que fue maravilloso compartir realmente. Para mí el mejor día es venir el domingo acá con ellos. Sí, para mí fue algo maravilloso, porque yo antes, cuando no conocía esto, pasaba siempre solo y bueno. Y estar así reunidos con todo ellos, la verdad que me hizo sentir bien. Y como una familia, para mí como una familia, sí. Sin duda, personas como Janina y su grupo hacen de la Navidad algo más que un festejo. Desde Argentina, Informa para Mundo Cristiano, Judith Kou. Un equipo misionero viajó desde Estados Unidos a Chile para también ayudar a su prójimo. Estos misioneros decidieron salirse de su zona de comodidad para mostrar el amor de Jesús a un hogar de ancianas. La misionera y reportera Miranda Lee de CBN News nos trae esta historia. En Santiago, Chile, mi equipo está ministrando con una iglesia bautista local, la Iglesia Bautista La Castrina. Algunos días, eso es traer un almuerzo hecho en casa a un pequeño hogar para 17 mujeres ancianas. 17 ancianas, la mayoría con serias condiciones médicas, viven juntas en este hogar con apoyo de la Iglesia Local Community, cuyos feligreses se rotan en visitarlas una vez por semana. Yo creo que sí que le ayuda bastante a ellas, sobre todo en las reuniones, los cantos, los cuaritos, que ellos se recuerdan de su juventud. Esta casa con seis cuartos y dos baños fue comprada por la Iglesia Community para acoger a estas mujeres. Algunas no tienen familiares vivos. Para ellas, esta iglesia ha sido su familia. Soy cristiana porque soy hija de Dios y gracias al Señor que lo conozco, personal. A la salida, una de las mujeres me dio esto y dijo que su corazón estaría con nosotros en el ministerio. Ahora el mío estará con ella también. Desde las afueras de Santiago, Miranda Lee, CBA News. En Ecuador, un grupo de voluntarios de la Iglesia Cristiana Casa de Fe también están comprometidos en ayudar a los adultos mayores. Nuestra corresponsal en Guayaquil, Josabeth Carchi, nos cuenta más sobre esta campaña denominada Apadrina a un Abuelito. Veamos. Cuando Guayaquil celebra la Navidad, en los corazones de los ciudadanos renace la necesidad de dar. Así se genera esta campaña denominada Apadrina a un Abuelito de la Iglesia Cristiana Casa de Fe. Aproximadamente 40 voluntarios se unieron a esta iniciativa que busca fomentar la ayuda al prójimo y el servicio en la comunidad cristiana. Estas personas, entre las que encontramos doctores, licenciados y más, hacen un donativo en efectivo. Pero lo más importante es que dedican su tiempo a cada uno de estos 101 abuelitos. La campaña seleccionó la Fundación Clemencia del Asilo Sofía Ratinov, ya que la mayoría de ancianos que aquí se encuentran no tienen hogar. Muchos de ellos han sido rescatados de las calles e incluso de las drogas. A los abuelitos se les suministra vitaminas, medicinas y también material didáctico. Muchos de ellos tienen demencia y necesitan terapia física, pero sobre todo necesitan un tiempo de calidad. Bueno, nosotros creemos que no solamente en Navidad se debería demostrar el amor al prójimo, sino todo el año. Verdaderamente creemos que el amor de Dios debe ser brindado a las personas que más lo necesitan, ¿verdad, Carmita? Sí. Y no solamente en Navidad, sino enero, febrero, marzo, abril. Todos los meses. Todos los meses, ¿verdad? Y estamos muy contentos de poder recibir estas visitas y estos agasajos en este día que han realizado. Muy hermoso. ¿Cómo te sentiste, Carmita, este día que viene? Muy hermoso. Durante la visita de los voluntarios se les predica y se pasa un momento ameno junto a ellos, como nos cuenta Belén Mora, vocera de la campaña. Lo que me motivó ahora en esta ayuda, en esta gran época de Navidad, es básicamente mostrar ese amor que es Dios, ¿verdad? Dice la palabra que Dios es amor y qué mejor que mostrar el amor en una acción, en una acción de servicio, que es lo que hemos hecho en esta tarde, lo que hemos venido haciendo hace tres semanas atrás. No ha sido fácil, hemos podido enfocarnos básicamente en una necesidad que este asilo en particular tenía y era básicamente mejorar su salud. Hicimos unos exámenes de sangre, hicimos una entrega de donación en la parte de nutrición y creo que ese fue el enfoque y esa necesidad que hemos podido responder a este hermoso lugar. Una campaña que llega en un momento en el que se intenta hacer presente el amor de Dios a través de quienes más lo necesitan. Desde Guayaquil, Ecuador, yo soy Abed Carchi, Mundo Cristiano. ¿No le parecen inspiradoras esas historias? Si usted quiere compartirlas con otras personas, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, ver todos nuestros videos y también puede en nuestras redes sociales compartir todos los reportajes. Puede buscarnos como Mundo Cristiano. En breve regresamos. ¿Sabía usted que en la última década más musulmanes han dejado el Islam y han entregado su corazón a Jesús que en los últimos 14 siglos? Un experto nos hablará sobre este tema. ¿Qué tal amigos? Soy yo, Sabed Carchi, corresponsal de Mundo Cristiano en Guayaquil, Ecuador y desde acá les deseo una feliz Navidad. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Jesús es el motivo de la Navidad. Es la época en la que recordamos su nacimiento como salvador del mundo y ese poder ha llegado a millones a lo largo de la historia y lo sigue haciendo en la actualidad. Una de las regiones donde más personas están viniendo a Cristo es en el Medio Oriente. En la última década, más musulmanes han dejado el Islam y han entregado su corazón a Jesús que en los últimos 14 siglos. Para conversar sobre este tema está con nosotros nuestro compañero Luis Fernando Moreno Jaín, quien presenta la siguiente entrevista. Adelante Luis. ¿Qué tal amigos de Mundo Cristiano? Me encuentro con Tom Doyle del Ministerio E3 Partner. Él escribió recientemente este libro que se llama En Medio del Fuego, que cuenta historias sobre los creyentes, los cristianos en Medio Oriente. Tom, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo en estos momentos en Medio Oriente con los cristianos? Gracias Luis. Ya sabes, es un poco diferente a lo que ves en las noticias y hoy más musulmanes están viniendo a la fe en Cristo. Más que nunca, el Islam tiene 1.400 años, pero en la última década, más musulmanes han venido a la fe en Jesús que en los últimos 14 siglos. Entonces, Dios está en movimiento, pero es muy peligroso para ellos. Es muy, muy peligroso venir de una familia musulmana, rechazar el Islam y abrazar a Jesús como Salvador. Entonces, son perseguidos, enfrentan hostilidad de los musulmanes por seguir a Jesús. Pero es algo que escribo en mi nuevo libro. Jesús está con ellos parado en el fuego, justo con ellos sosteniéndolos de la mano en medio de la persecución. Ellos no están sobreviviendo, ellos están floreciendo en Jesús. Algunos musulmanes, o más bien millones de musulmanes, están viniendo a Cristo a través de visiones. Sí. Tienen visiones, tienen sueños. Con Jesús, cuéntanos sobre esto. Sí, como sabes, yo ni siquiera sabía que las personas estaban teniendo sueños y ocurrió que Dios empezó a darnos ese tipo de historias. Y entonces es un privilegio poder contarlas y escribir un libro llamado Sueños y Visiones. Está Jesús dedicado a despertar el mundo musulmán. Y son 25 historias de musulmanes teniendo sueños. Ningún musulmán se duerme teniendo un sueño y se levanta siendo cristiano. No funciona de esa manera. Tiene un sueño y es muy claro. Es profundo. Ellos no quieren derrumbarlo. No es como ningún sueño que hayan tenido antes y quieren saber más. Entonces tratan de encontrar una Biblia. Si pueden, o ingresan a internet o encuentran un cristiano confiable con el que pueden compartir y hacer preguntas. Y resulta que eso es solo el inicio de Jesús dirigiéndolos en la fe en Él. Entonces, Luis, sabemos que un tercio de los musulmanes que vienen a la fe en Dios, hoy dicen que empezaron con un sueño. Tuvieron un sueño primero y no pudieron derribarlo. Y querían saber quién era ese Jesús. Wow, es increíble. Sí, de verdad que lo es. ¿Cuáles deberían ser nuestras oraciones por los cristianos en Medio Oriente y por el pueblo musulmán? Como sabes, primero que todo, por los musulmanes necesitamos orar para que los corazones sean abiertos para Jesús. Muchos de ellos están buscando de Dios, adorándole. Están trabajando duro, pero pueden estar frustrados. Eso es lo que hace esta religión. Esto no puede llevarte a Dios. Solo Jesús lo hace. Entonces, necesitamos orar por ellos para que esta puerta permanezca abierta para los nuevos creyentes que vienen de un trasfondo musulmán. Necesitamos orar por ellos porque están viviendo en un ambiente muy peligroso. Tuve una gran sorpresa para ellos. Empezamos una página de oración en Facebook llamada 838. Y empezamos esto hace pocos años. Programamos nuestros relojes o teléfonos a las 838 cada noche. Y oramos por los creyentes que están en prisión, persecución o peligro. Y están creciendo, creciendo y creciendo. Hay 26,000 personas en Facebook en este momento. A las 8.30 pm, nuestros relojes suenan para orar, y la razón del nombre es porque en Romanos 838 y 39, Pablo dice, Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Queremos que nuestros hermanos y hermanas en Cristo sepan que nos levantamos y oramos por ellos. Acabamos de lanzar la página en español. Hay una página en español, así que la gente puede ir y darle like y poner peticiones de oración y estar informados sobre lo que pasa en sitios peligrosos del mundo. Gracias, Tom, por compartir estas noticias sobre el Medio Oriente y los cristianos en este lugar. Es grandioso para mí estar aquí contigo. Gracias. Es Tom Doyle del Ministerio Eat Tree Partner, quien ha escrito este libro, como se lo comentamos al inicio, en Medio del Fuego, donde narra historias increíbles acerca de creyentes que tienen un pasado que fueron musulmanes y ahora están caminando con Cristo Jesús. Hacemos una pausa y regresamos. El Ministerio Samaritan's Purse está impactando de una manera especial la Navidad de millones de niños alrededor del mundo. En Instagram, Mundo Cristiano, ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV en Instagram, Mundo Cristiano, también te cuenta el resto de la historia. Muchos conmemoran el nacimiento de Jesús con reuniones familiares, donde no puede faltar la comida, en algunos casos los regalos y lo más importante, el amor, la unidad, la paz. Pero no en todos los países de Latinoamérica, estos encuentros se celebran de la misma manera. Liliana Amorós nos cuenta cómo se festeja la Navidad en México. Adelante. La Navidad en México se celebra de muchas formas, colores y sabores. Las familias y amigos comienzan a adornar sus casas, vecindarios y hasta sus lugares de trabajo. Una de las tradiciones mexicanas más arraigadas son las posadas. En ellas se representa a María y José, el día que buscaban un lugar para el nacimiento de Jesús en Belén. Los peregrinos son llevados por los invitados, así como velas y cánticos alusivos. Además de esto, en la fiesta siempre hay piñatas en forma de estrella, con dulces adentro, comida típica mexicana y el tradicional ponche. El ponche mexicano es una bebida hecha a base de agua, flor de jamaica y tamarindo. También lleva piloncillo y unas frutas muy mexicanas, como el tejocote, que es el que tengo aquí en mi mano, la caña de azúcar, guayabas, manzanas y lima. Es una bebida deliciosa. El 24 de diciembre es celebrado por los mexicanos de una forma muy tradicional y a la cena de Navidad se le conoce como Nochebuena. A diferencia de otros países, en nuestro México es más importante la cena en vísperas de Navidad que el 25 de diciembre. Los platillos varían dependiendo la región, pero lo más común es el pavo, ensalada de Navidad, pasta, romeritos, bacalao y postres. Los romeritos es un platillo típico mexicano que cenamos aquí en la Ciudad de México en la Nochebuena para celebrar la Navidad. Y llevan esto, estos son los romeritos, para que los conozcan. ¿Qué es? Pues un tipo pasto, pero delicioso, que se tiene que limpiar, lavar muy bien y entonces lleva papitas cambray, que son estas. No, palitos, encuadritos, mole y camarones. Es un platillo delicioso. Como en casi todo el mundo, este día, el 25 de diciembre, las familias se reúnen para recordar el nacimiento de Jesucristo en Belén. Y aun cuando la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra registrada en la Biblia, el 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la Antigüedad. Y es ya una tradición cristiana celebrarlo este día. El motivo principal de la Navidad es recordar que hace más de 2.000 años nació nuestro Señor y Salvador, nuestro amado Jesús. Y eso sobre y basta para celebrar su cumpleaños en familia. Desde la Ciudad de México, informó para Mundo Cristiano, Lili y Sofí. Y desde aquí les deseamos una muy feliz Navidad. La organización Samaritan's Purse tiene la misión de entregar 12 millones de cajas de regalos en más de 100 países alrededor del mundo. Un desafío que es posible gracias a la generosidad que se despiertan muchos en esta época del año. El objetivo es llevar el mensaje de Cristo a los niños en necesidad. Voluntarios de Estados Unidos empacan regalos con productos de higiene personal, juguetes divertidos y adicional a esto, el mensaje de salvación. Iglesias de todo el mundo se reúnen en este desafío para tratar de juntar la mayor cantidad de cajas y distribuirlas en los diferentes países. Muchos niños han llegado a los pies de Cristo a través de este proyecto llamado Operación Niño de Navidad. Quédese en sintonía, no se vaya. Aún tenemos más de nuestro especial de Navidad aquí en Mundo Cristiano. El ser generoso puede traer grandes beneficios para su salud. Hay beneficios tremendos en la salud alta. Dos días a la semana nos conectamos contigo para darte las noticias más actuales de la Contecer Cristiano. Donde la tecnología nos permite llevarte las noticias de forma rápida, ágil y oportuna. Únete a nosotros cada lunes y viernes a las 2 de la tarde, hora centroamericana. Con nuestro equipo de colaboradores que mantendremos informado a través de las redes sociales. Un segmento donde tú también formas parte. Con tus comentarios en vivo. Mundo Cristiano Live. La Biblia nos habla de dar y créalo o no, los doctores están de acuerdo. Como Stephanie Sánchez nos cuenta, una contundente evidencia indica que la generosidad es buena para la salud, pues ayuda a prevenir el cáncer y problemas del corazón. Veamos. Los hechos son claros. Los generosos viven más tiempo, tienen vidas más sanas y saludables. Varios estudios muestran que la generosidad desencadena una serie de cambios significativos, todos buenos, tanto físicos como mentales. Aquí en la mundialmente reconocida Cleveland Clinic, el Dr. Michael McKee desarrolla maneras de mejorar la respuesta interna de los pacientes. Hay beneficios tremendos en la salud al dar. La tensión conduce a la enfermedad y el Dr. McKee dice que el dar puede ayudar a reservar los efectos mortales del estrés. No importa si usted da tiempo o dinero, o si es para un ser amado o alguien desconocido. Sabemos que el dar tiende a reducir la presión sanguínea, baja el ritmo cardíaco. Una vez más, dar reduce el estrés, reduce la depresión. Investigadores del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos analizó varias resonancias magnéticas de varias personas que daban a la caridad. Encontraron que la generosidad estimula el centro de recompensa en el cerebro, liberando productos químicos que fortalecen nuestro sistema inmune. Hay una liberación de endorfinas, hay un tipo de químicos mágicos que vienen de varias áreas del cerebro e inundan todo el sistema. Son primos, básicamente, pero algunos reducen el dolor, algunos buscan células enfermizas y ejercen un efecto curativo sobre ellas. Tienen muchos efectos positivos diferentes. El Dr. Stephen Dutch es el jefe de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Virginia Oriental. Él dice que los médicos comúnmente usan el dar para tratar la depresión. Motivamos a las personas a no ser tan absortas en sí mismas y pensar en otros. Incluso, le decimos que practiquen el interesarse en invertir en otras personas. También dice que si más gente da, más fácil será recibir. A veces pueden sentir inicialmente que es un fraude, que eso no es lo que realmente son. Pero con el tiempo se vuelve más y más cómodo para ellos y tienen un poderoso efecto terapéutico. Así, las personas que se sienten impotentes o sin valor encuentran un nuevo propósito y valor al ver que sus acciones ayudan a otros y tienden a vivir vidas más largas y sanas. Ya ve, aprovechemos todos los beneficios que tiene el ser generoso y dar a los otros es bueno para la salud. Hemos llegado al final de nuestra edición especial. De parte del equipo de Mundo Cristiano, queremos desearle una muy feliz Navidad a usted y a los suyos. A continuación, le dejamos con nuestro tema musical original, titulado Vuelve la Esperanza, cantado y producido por parte del equipo de Mundo Cristiano. Esta canción nos recuerda que Jesús es nuestra única esperanza y el verdadero motivo de la Navidad. Que Dios le bendiga. Decidí, compartí, compartí lo que nadie ha dicho de ti. Gloria en las alturas en la tierra y paz. Gloria en las alturas en la tierra y paz. Gloria en las alturas, en la tierra y paz Gloria en las alturas, en la tierra y paz La esperanza vuelve a mí La confianza que perdí Mi alabanza es por ti Decidí compartir lo que nadie ha dicho de ti La esperanza vuelve a mí La confianza que perdí Mi alabanza es por ti Decidí compartir lo que nadie ha dicho de ti Decidí compartir lo que nadie ha dicho de ti Decidí compartir lo que nadie ha dicho de ti Decidí compartir lo que nadie ha dicho de ti